El Poder de la Tarde El Poder de la Tarde El Poder de la Tarde Cada quien de su área conoce lo mejor del área Y esa es la intención de este programa Traer cada día lo mejor de su sector Un país que tenga buena agricultura Es decir, buen sector agropecuario Buena medicina, es decir, buena salud Buen turismo, buena cultura y buena música Es un buen país Eso es lo que trata de ser este programa Saludos Gamal, buenas tardes Luisín, buenas tardes Siempre un placer estar aquí contigo Y con una invitada especial Que le anunciaremos cuando tú lo consideres prudente Tú tienes la particularidad de hacer una buena selección Gamal, la cultura, ¿cómo la podemos dividir? Es decir, la cultura en términos generales ¿Cuántas secciones, cuántas divisiones? ¿Cómo es el esquema de la cultura? Para poner y llegar a una definición Fíjate, tú acabas de mencionar ahora Una palabra parecida Agricultura ¿Y qué es lo que es agricultura? O el cultivo de la tierra ¿Qué es cultura en general? El cultivo De hecho, a veces yo he pensado Si lo correcto es decir fulano es culto O es cultivado ¿Qué? Cultivado Entonces, ¿qué es cultura? Cultura es todo lo que un pueblo cultiva Por eso es que yo Déjame decirte algo El Estado tiene un papel en la cultura Que es servir de facilitador No de controlador La cultura no la controla nadie La cultura es la gente y sus costumbres Lo que ha cultivado durante muchos años No, espérate ahí La cultura es la gente Y sus costumbres Las que ha cultivado por mucho tiempo Exactamente Y que en esta generación Es como una cosa es la cultura En un país musulmán Que en un país occidental Sí, ahí voy Mira El globo terráqueo Cada día que pasa Se va comprimiendo en cuatro vectores Espacio, tiempo, materia y energía Lo que tú tienes en un celular cualquiera Es millones de veces más data Que lo que tú tienes en la mejor computadora Del 1990 y algo Y lo que tú tienes en tu cabeza también Claro Pero fíjate Y eso es algo compacto Cada día las cosas son más pequeñas Y hacen más El planeta se está acercando ¿Por qué se está comprimiendo el planeta? Bueno, porque hay un problema De hipercomunicación Y de hiperconexión Nosotros sabemos lo que pasa en China instantáneamente Estamos completamente al día No hay excusa para la ignorancia Ahora, ¿qué riesgo corre eso? Que en esta jerga contemporánea Si se le puede llamar así Ya hay gente que habla de cultura global La cultura no es global La cultura es eso que tú acabas de decir Que identifica a cada pueblo Así es La cultura tiene sus individualidades Sus peculiaridades Eso es lo que nos hace diferente a otros Si te das un golpe en la cabeza Y pierdes la memoria Sencillamente Dejaste de ser tú Y te conviertes en el otro Cuando hablo de, por ejemplo Señores, sin tema No metiéndome en algo, por Dios Con los haitianos Por ejemplo, porque un tema Espinoso Es que ellos son el otro nuestro Y nosotros somos el otro de ellos No es mal ni bien Estoy diciendo que ellos son el otro Si porque compartimos un mismo territorio Compartimos un territorio Por eso yo le decía A un grupo de Dajabón Que tuvieron una reunión Con la ministra Carmen Heredia Ustedes viven en riesgo De mezclar sus culturas Ya estabas hablando De un carnaval híbrido Digo que el carnaval De ellos es un carnaval Y el nuestro es otro Ellos tienen un idioma Mire, el idioma es la barrera cultural Más fuerte que existe en el mundo Por eso es que tú ¿Y las costumbres, Gamal? Te voy a decir muchas Lo que tú vistes No, no, no Que si las costumbres Es una barrera Claro Eso es lo que te hace tu cultura Yo Costumbre, idioma Yo recuerdo todavía juegos Que se jugaban en San Juan de la Maguana Y supongo que en Baní Cuando yo era niño Para encebado En saltar unas argollas En caballo Que se yo Que hubiese sido interesante Mantener todo eso No sé si lo mantienen No, no, no se mantienen Porque son tradiciones No se mantienen ni las patronales Las mañanitas Las cosas Sí, el día de San Juan En el caso nuestro San Juan Bautista Mira, yo voy a citar un ejemplo Que hay A veces un argentino Lo tomó mal una vez Y yo lo dije en buen sentido A mí me encantan Como lo son los argentinos Porque ellos tienen gracia Para maltratar al castellano Eso no es nada malo Y a los demás también No, no, no sé esa parte No, pero El ciudadano Tú lo sabes Pero el que más relaja A los argentinos Eres tú No, no Déjame hablar de mí mismo Yo vengo de San Juan de la Maguana Se habla con la R En San Juan ¿Y por qué, Gamal? No lo sé Algún sentido Tendrá que averiguarlo En el sur Se habla con la R Alguno, sí Sí Pero Y es por el gusto Por el gusto Tú sabes como yo decía A donde yo iba Con frecuencia El bosque El bosque Es como el tupinamba allá El tupinamba Sí Bueno Ahora fíjate que sucede Un detalle Con lo del argentino El argentino es un ser Antisdrújulo ¿Cómo así? Fíjate Es una palabra esdrújula Sí Y yo dice Fíjate Y ese tango Que dice por ejemplo Si todos los años Tus flores renacen Hace que no muera Mi primer amor Y tú lees la letra Y te pone a C Con acento en la E Una palabra aguda Como la correcta es Hace Pero es para ellos Diferenciarse Pero tú sabes algo A mí me fascina Oír los argentinos hablando Tienen una gracia A mí también ¿Sabes quién me encanta hablando? Los colombianos No, pero espérate ¿Qué tal? ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? No, pero el rolo El de Bogotá Habló un castellano Para mí hermoso Y el barrenquillero Igual que a nosotros Sí, se parece a nosotros Y el paisa de Cali Paisa de Medellín Que le dicen pastuso Algunos paisa Sí Pero bueno Pero bueno Ya el idioma Se convierte en qué O en otra diferenciación En la manera que ese grupo Lo habla Esa es su cultura Como viste Sus costumbres Lo que come La cultura gastronómica Yo creo que la ciudad colonial Deberíamos llenarla De restaurantes de comida dominicana De tabaco dominicano De ron dominicano Vamos a consumir lo nuestro Y a promover lo nuestro Y además Como hacen los mexicanos Dijiste la R en el sur Pero la I está en Santiago Claro En el Cibao, perdón Eso yo lo leí una vez La razón Ya lo olvidé Habrá que preguntarle A un Uchilora Que hace un anuncio con él Sí Tú no estás en el camino Del Alzheimer Que te olvidó No, yo creo que yo tengo Buena memoria Bueno, creo Pero Las ocupaciones Pero estoy olvidando Lo cotidiano ¿Y a qué se debe eso? A mucho trabajo No sé porque yo recito un poema Pero a veces no sé A quién voy a llamar Lo que yo estoy usando El recurso ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? No, no, yo estoy ilegal No, no, que llegaste a los 60 Sí, yo llegué Pero se me olvida A mí también Estoy usando el recurso De decirme las cosas a mí mismo Dejé el celular en la mesita azul No, pero mira Estas notas son para eso Jamal Pero quiero llegar un poco más En tu calidad de gestor cultural Las diferentes Partes de la cultura El teatro El cine Es de cultura Claro El canto Cualquier tipo de canto De hecho no es correcto La pintura No, claro que sí La museografía Llama de artes visuales Y tú metes ahí Vídeo, fotografía Pintura, escultura Arquitectura Arte visual Ahí voy La arquitectura Es parte de la cultura Sí, claro Y esa arte Eso lo dijo Lo conocí La arquitectura La arquitectura Es arte de verdad Claro Un arquitecto Un artista Que me perdonen Porque esto me lo han corregido Pero es real lo que voy a decir La palabra arquitectura O sea mega mal Beberse un café Es cultura También Como tú lo ves Tú me permites tomarme un café Eso es cultura Y el que le eche el carajillo al café Eso es cultura Ahí no hay aquí coñac Teo ¿Qué pasó que no hay coñac aquí? ¿Quién viene? ¿Están bajando el nivel? ¿Qué pasa? No, y tú estás bajando Que el hombre no ha mandado El jugo de tamarindo Saludo a Luis García Sí Pero ya están en mala No No, yo no permito ataques Yo mandé a buscar unos limones Ah, está bien Sí Pero limón con agua y azúcar Es limonada Sí Mira qué interesante es esto Lo hice de la arquitectura Los griegos llamaban al arte Tecné De donde viene la palabra técnica Y tectón El architectón Yo soy arquitecto Y entrevistaremos a un arquitecto hoy Archie es primero Como cuando tú lees a Paquito Superman El archienemigo Era Braininga que se yo quien Pero fíjate qué pasa El architecto Es el que maneja la primera de las artes No primera por ser primera Sino principal ¿Por qué la arquitectura es principal Con respecto a otras artes? Porque es un arte útil Afecta la vida Si a ti no te gusta una música Apágala Apaga el tocadisco El CD O como se llama Una que Alexia que tú le hablas Y haces lo que tú le dices Ahora tú no puedes evitar la ciudad No puedes evitar el trazado urbano Hay edificios que son irritantes Pero si hay que se saca el pasaporte O se hace tal diligencia Tiene que aguantar el edificio Entonces la arquitectura afecta la vida Por eso es la primera de las artes Decía Le Corbusier Charles Edward Jenneret Arquitecto suizo Decía la arquitectura es arte Porque es un hecho plástico Es plástico Tú estás viendo la forma Pero la arquitectura es identidad También ¿Por qué la arquitectura es tan disímil Tan diferente de una de otra? Tú te vas a Catar Y la arquitectura grandilocuente Allá de las casas Es totalmente diferente En un barrio de ricos en Catar Que en un barrio de ricos en Dominicana Como lo fue en esos Emiratos Hace muchos años Cuando eran pobres Y vivían de Sacaperla La vida transmigra Aquí trajo la modernidad Guillermo González En arquitectura El responsable ¿Y de dónde la trajo? De Europa Sí El estilo internacional Es el estilo racionalista europeo Diferente al estilo organicista De un Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright Dos veces He tratado de ir a la casa de la caca Está cerrada la entrada Hace mucho por el frío ¿Qué queda dónde? La casa de la caca En Birrom, Pensilvania En Estados Unidos En Estados Unidos Jamal ¿Quién de estos tres países Que fueron unos pillos Conquistando el mundo? Muchos fueron pillos Pero te voy a mencionar tres países Francia Francia Inglaterra Holanda No Yo no la tenía Dile que tú quieras Francia Estados Unidos Y Inglaterra Se adueñaron de muchos territorios Que hubo que sacarlos ¿Esa incursión de ellos Implicó En llevar su cultura también? Llevar y traer Porque aquí dicen Llevar y traer No, ellos robaban Fíjate Yo Hay algo que yo veo inmoral Dicen que Y voy a defender Voy a defender un robo Que cosa tan grande Es inmoral Que el Partenón de Atena Que tú lo conoces Que está en la Acrópolis En Atena En Grecia Significa ciudad alta En Grecia Frisos del Partenón Estén en Inglaterra Cuando el edificio está allá Oye, devuelvan eso Ahora Cuando los turcos Y le sacan dinero Cuando los turcos Se ponen a pedir Que devuelvan la Venus de Milo Que se olviden Y te voy a decir algo Mira ¿Dónde está la Venus de Milo? En el Louvre de París Sí, porque tú lo dices Como que los televidentes Se acuerdan de eso Pero te voy a decir algo Mira Hay que reconocerlo Te lo voy a decir de otra manera No es igual robarse un libro Que te prestan A robar dinero La persona que se roba un libro Los dos son ladrones Son ladrones Pero hay que darle un chance Porque él está robando Al que se roba un libro Bueno Que no lo devuelve ¿Tú te has robado el libro, Gamal? No Cuando yo era muchacho Me llevé un libro costoso De un sitio Y después cogí conciencia ¿Y lo devolviste? No, no Y sospechaban de mí Porque yo había usado ese libro En la biblioteca Es que la vida antes Era muy rústica Era un libro muy costoso De una colección ¿Cómo se llama? Yo lo confieso Pero coso muchacho, por Dios ¿Cómo se llama? De la colección De El Sumati De Piyuan Que después yo con el tiempo He ido comprando Comprando Y un día me dio un remordimiento Y fui donde el director Le dije Yo me robé este libro Y él dijo No importa Lo importante Es que hayas recapacitado Él se sintió bien Y le dije Me excusa Y lo que pasa Yo le dije Mira ¿Y cómo tú te lo robaste? Que aparte lo llevas Lo llevas en la mano Porque antes Este país era Yo era un muchacho Lo que pasa Yo estaba haciendo Una investigación No había cámaras Para grabarte Yo no puedo venir a la biblioteca Todos los días Este libro me tiene loco En un tomo así Yo salí con ese animal En la mano Por la puerta Y me fui Y lo devolví Unos meses después Me sentí mal Hice mi investigación Tranquilo Digo Mira Yo me cogí este libro Escúzame Yo no sé Ni qué decirle Dice No, 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 no Mira Para mí este gesto Lo vale Pero qué pasa Con el que se coge Un libro prestado Digo Pero fue un libro Fíjate Él quiere aprender Tiene deseo de aprender Hay libros que a mí me han robado Y yo No vale tanto Vamos a comprarlo otra vez Robado no Perdón No me lo devuelvo Está bien Ah, mal Pero Ah, perdón Y quiero llegar al libro Escúzame Esas sobres están También cuidadas En el libro Que quizá nos hicieron un bien Mira, estamos tratando de Bueno Vieron una premisa importante al país Con un semí De algodón Que es único en el mundo Se encontró en República Dominicana Y por una historia larga Que está en el Museo de Turing En Italia En Italia Gracias a Dios Tenemos un embajador Inteligente Preocupado por la cultura Que es Tony Raful Y Tony ha hecho un buen lobby Nosotros hemos peleado Peleado o no Hemos tratado Por más de 25 años De recuperarlo Yo creo que Fíjate Nos lo van a dar A manera de préstamo Lo estoy diciendo De préstamo Y lo vamos a devolver Con un intercambio cultural Para que el país tenga Pero vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Pero te digo algo Que yo le dije a Tony Digo Tony Hay que darle gracias A los italianos Porque se hubiera perdido aquí Eso se encontró En el siglo XIX Estoy de acuerdo contigo Pero tú sabes Ellos lo tienen bien cuidado Entonces Hay que darle gracias al lubre Por las piezas que se llevaron Y han protegido Por haber sido ladrones buenos Y bueno El lubre no es de los franceses El lubre del mundo Y yo no estoy justificando Que el más grande Se lleve lo del más pequeño Estoy diciendo Que ha resultado algo positivo Por ahí Que están en el lubre Muy bien cuidados En este introito Que se trata De la cultura vive Tú me metes en gancho A mí en este programa La cultura vive Gamal Entonces tenemos La arquitectura El cine El teatro ¿Qué cosa más grande es el teatro? Hay el teatro Dios mío Pero Tú sabes que a mí me encantan Las ciudades que tienen teatro Por ejemplo Nueva York Por ejemplo Buenos Aires Madrid Madrid Aquí hay El teatro Molière Que está en París Que yo lo conozco Que presentan obras de Molière Todo el tiempo Sí, pero todas son en francés Ahí tengo un problema Pero en el teatro Tú lo entiendes Porque tú estás viendo gestos Y tú entiendes francés Algo No lo hablo Ay no Pero yo voy a una obra en francés Algo más bruto de la cuenta ¿Y cómo lo entiendo? Yo nada más sé de Comantale-Bou En la escuela me dieron francés Lo único que me quedó Comantale-Bou El profesor Andújar Tuvimos en la escuela Canadá En Baní Que daban antes francés Pero yo nada más Cogí un francés Y nada más me quedó Qué bruto era Comantale-Bou Nada más me quedó Cuando era de la canción Dice Como yo no hablaba francés Le dije Oui, madame Oui, madame Que ¿Charles Aznabour Era francés Completo O era turco? Aznabour Era Aznabourian Que es un apellido Armenio Armenio Pero él era francés De nacionalidad Entonces por Aznabour Que parece más francés Y él nació en Y era un gigante En un territorio francés Ahora tengo yo que averiguarlo Pero yo No, él es de otro sitio Averigua De Armenia No, no, no ¿Tú te has fijado? El apellido Todo lo que termina en ¿Cuál es el color Que identifica a los franceses? De su raza Hay más negro que blanco En Francia Ah, bueno Eso es por la inmigración Sí País abierto a la inmigración Un país abierto Buena cultura Mira, nuestro ministerio de cultura Está Yo diría inspirado En el ministerio de cultura francés Que es El ideólogo El gran ideólogo Fue André Malraux Un intelectual Que idea lo que es Un ministerio de cultura Para que tú veas Igual El ejercicio del derecho Está inspirado En el ejercicio Código napoleónico El código napoleónico Que grandes fueron los franceses Grande Pero allá no tienen Pero allá no tienen a Napoleón Entre sus méritos Yo pienso que sí No A Napoleón tiene sus asuntos Se parece como a Máximo Gómez Aquí ¿Para qué Máximo Gómez Peleó por Cuba? No es nada malo Generalísimo Máximo Gómez El general estuvo en un momento En la trope española En la trope española Sí Sí Son temas de historia Que lo podemos dejar para después Entonces el teatro ¿A ti te gusta el teatro? Mucho Mucho Y de las artes Y de las escenas musicales La ópera Es la que más te gusta A mí me gustan los musicales también Por ejemplo Pero ojalá tener a Mónica aquí ¿Por qué no sentamos a Mónica ahorita? Si yo se la hubiese sentado aquí Porque es una arquitecta Claro Es muy cultivada Sí Los musicales Es una cosa impresionante El fantasma de la ópera ¿Tú sabes uno que me gusta? Bueno, lo Miserable Le Miserable Un clásico Francés también en la obra Víctor Hugo Porque Víctor Hugo Es una cosa fuera de serie Conocí el alma humana Sí Violinista en el tejado Es muy bella Sí Muy bella obra ¿Tú sabes que hoy murió el autor Un coincidencia un día como hoy Del musical De la música de Sorba El griego Murió un día como hoy Tengo que llamar a Rienzi Paré Que es el experto en cine ¿Qué lección la de Sorba? Sí, de Sorba Rienzi sabe de cine Mucho Él dice que sabe más que tú Pero bueno Está bien ¿Eh? Y que más gente ve el programa Cuando él viene Que sube el rey Si él es feliz con eso Sí Pero mira Gamal Los musicales La ópera ¿A ti no te gusta el blues? Me encanta ¿Y el jazz? También También ¿Y el tango? Me facilita Mira que ¿Te gusta todo Gamal? No todo ¿Qué no te gusta? No, no quiero adherir No, yo sé que no te gusta el urbano Pero te voy a decir algo Te voy a cambiar ese tema Sí, porque tú eres viceministro No hay género bueno ni malo Bueno Vamos a decirlo así Hay música buena Que no hay ni género bueno ni malo Hay música buena Ah, yo lo siento de ti No, porque Hay una cosa mejor que el bolero No, no, pero los boleros Óyeme Hay boleros que son obras maestras Maestras, chicos Obras maestras ¿Y cómo que tú dices que da que? Porque cuando tú oye un buen bolero ¿Tú cómo que te pones nervioso? Viene con la bajosa Mira, una canción como el reloj Es una locura de canción Es una canción Einsteiniana O sea, tú sabes lo que tú querés Para el sistema solar Para que nunca amanezca ¿Qué tú haces? Detener la tierra, el giro O sea, trastornar al universo El hombre que no se ha enamorado Con un buen bolero Hay que revisarlo Simplemente una ilusión Eso lo canta Gilberto Monroy Simplemente Gilberto Monroy tan grande Que desafina Y tú he escuchado como Y te llega al alma Desafinando Porque es un monstruo Lo que pasa es que El puro feeling El puro feeling Lo combina con la guitarra Y un cosa ¿Por qué mueren esos artistas así? Siempre con Él vivió muy rápido Sí Demasiado alcohol Y un Tito Rodríguez Con drogas y cosas Gamal Pero tú he escuchado ¿Cómo fue con Benny More? Ay, ay, ay No sé decirte cómo fue Pero de ti me enamoré Bueno, pero entramos en música Eso es mañana Quiero hablarte de cultura Para que tú veas Pero eso es cultura Perdón, eso es cultura Eso es cultura Y yo tengo la teoría De que casi todos los boleros Son verdad El del reloj, verdad Viene de una historia Y Armando Manzanero Y este amigo nuestro ¿No te gusta Armando Manzanero? Cuando murió Chávez Lavalga Le dio un ataque Llegó borracha Le entierro Dios mío El autor de Ay, ay, ay Mexicano Sí, porque el reloj De Ricardo Roberto Cantoral Sí José Alfredo Jiménez Sí Increíble ese tipo Mira Gamal Y el cine ¿Qué te parece? No, el cine es una maravilla Mira, el ser Es el séptimo arte El cine nace técnicamente O sea, si el cine es el séptimo arte ¿Cuáles son los seis artes primero? No, porque está la música La poesía Las musas Las musas De hecho, la palabra museo Lo que significa es Custodio de musas Tú, tú Protege las musas Los musas ¿Y cuál es el número uno? ¿Cuál es la En términos culturales La expresión cultural Más importante de todas? Es que yo no sé Cada cuarta va a decir En su área Yo te mencioné La arquitectura Tú dirás Yo soy arquitecto No, no neces No porque es la primera Porque yo creo que la gente Danzó primero E hizo dibujos en cavernas Y todo Que aparecen las danzas ahí En las cosas Las cosas en Francia En la zona franco-cantábrica Pero La arquitectura es Tiene la importancia De que es arte Y es útil ¿Me entiendes? Y te cobija Por eso te decía No te gusta un cuadro No lo ve en el museo Pasa rápido Una música No la ponga Tú no puedes evitar Los edificios Tú no puedes evitar La ciudad ¿Y los artistas? ¿Y los pintores? Yo soy un apasionado A la pintura Tú lo sabes Hay gente Por ejemplo Velázquez para mí Es una cosa extraordinaria Y tengo Cito mucho esta anécdota Hay que pasar ya a Mónica Pero cito esta anécdota De Salvador Dalí Dalí era un tipo Con una arrogancia extrema Extrema Pero era un genio Y él cuenta Ojalá la gente lo busque En internet Esa entrevista Él va a salir Porque él Excusa la palabra En televisión Él era vainero Como dicen los dominicanos Él sale del Prado Y dice que andaba Con Jan Cocteau Entrando al Ritz Porque no era Un hotel barato Le gusta decir Y lo abordan Todos los periodistas Dos figuras Y dice Tan arrogante Este tipo Dice él Le preguntaron primero Pero Jan Cocteau Claro Yo era el objetivo Yo soy la figura Pero ellos Lo disimulan Entonces empiezan Por otra parte Le hacen una pregunta Se la van a hacer a él Yo sabía Vinieron donde mí Con la misma pregunta Porque yo soy el objetivo Le dijeron Maestro Si se quema el Prado Y a usted le dan La oportunidad De salvar una obra Una Oye que respuesta Más fantástica Y hermosa Da Salvador Dalí Dice Yo salvaría el aire Que está contenido En las meninas De Velázquez Es una respuesta Porque Velázquez Era tan grande Velázquez pintó el aire Le decían al pintor del aire Velázquez pintó el aire Él dejó el espacio vacío En las meninas A veces tú dices ¿Por qué tan extraordinaria Esa obra? Esa obra Velázquez Yo no sé Yo no sé con quién Compara Velázquez El mundo ha dado genios ¿No entiendes? Y Picasso No Picasso Picasso para mí Picasso y Dalí Picasso es más importante ¿Cuál es mejor? Picasso es el pintor Más importante Porque es que tú eres Tú me enredas Y ahorita Los dos terminan Los dos terminan siendo buenos No Picasso o Dalí ¿Cuál es mejor? En oficio Para mí eso es personal Dalí En oficio ¿Cómo en oficio? Pero en importancia Picasso Ningún pintor es más importante Que Picasso en el siglo XX La Ola Mira Oh Dios las meninas Mira a la Bueno que era Analiza Hidrocefálica Sí mira Ese Maribárbola Ahí están las dos Dames de compañía Haciéndoles Unas relativas reverencias A la infanta Pero mira que interesante Es que Velázquez Lo inicia Velázquez Después Goya lo imita Velázquez nos está mirando A nosotros ¿Tú sabes lo que un pintor Que se atreva a meter El batidor de un cuadro En el frente? O sea la espalda Lo peor de un cuadro El batidor Entonces Él está pintando Supuestamente a los reyes Y los reyes Se reflejan en un espejo Eso es un detalle De la menina Eso tiene aire para arriba El aire Y fíjate Están en el espejo Los reyes Dame un segundito Gamal Para analizar esto Elimíname por ahora El logo del poder Para ver todas las peculiaridades Porque el canto Tiene que analizármelo ahí Sí El perro Se ve Interesante Y la alfombra Al perro le da una patada Nicolacito Pertusato Ahora ni que no se puede decir nada Hombre pequeño No creció Como José Lito Nunca crecía Todo el mundo cree que José Lito Era un niño Yo le tenía como 40 años Parecía de 14 Mira que le da una patada Al perro Porque está como jugando La menina entra Como una intrusa Donde están los reyes Posando Para Velázquez Y se refleja en el espejo de atrás Tú dirás ¿Cuál es el tema? Bueno Las meninas Que son Una palabra portuguesa Que significa La dama de compañía Que son estas dos Un apellido Sarmiento Bueno Eso no importa Pero miren lo que hace este genio Para prolongar la luz En el cuadro Es que pone a un primo de Velázquez Que está atrás Abriendo una puerta Para que entre una luz Es para buscar el infinito Para que no se acabe nunca El cuadro Este hombre Era un gigante Y el tratamiento Que le da el pelo Y Dalí lo negaba Mira el bigote Que Dalí se lo copió Él lo negaba Él decía que era una antena Por lo que entraba La inspiración Hasta el cerebro Mira Y el tratamiento Del pelo Ahí de cada uno Que diferente No es fabuloso Tú sabes porque A la infanta la pintaban mucho Porque estaba comprometida Era de muy niña Entonces Al príncipe Con que la comprometen Le van mandando Retratos de ella creciendo Creo que tenía seis años Parece que flota Por la cretona No sé Sí La cretona Se usaba en esa época Y Gámar ¿Y cuántos personajes Salen ahí? Son interesantes Cada uno Y tienen un papel Pero Velázquez Es una cosa terrible Son nueve personajes Tremendos No, no, no Tuve una obra Velázquez a los 20 años Y la luz La luz que se manifiesta La luz que se manifiesta En el frente ¿Qué es? ¿Es una combinación Del área Del diseño? La luz que está en el vestido De la infanta Sí Sí Pero fíjate Es una luz Para tú lograrla Que no es fácil Porque ellas están En primer plano Exactamente Fíjate que el mismo Velázquez Está un poquito en la oscuridad Con su pincel Pintando a los reyes Pero los reyes no aparecen Es tan creativo Y esa creatividad Así era que él pintaba Porque no Estaba como si fuera Un Déjame aclararte Que la biblioteca de Velázquez Era una de las más grandes De su tiempo Era un lector voraz No era un ignorante Pero Él estaba vestido Como si fuera para la fiesta Sí Y así era que él trabajaba Quintamón y creó ritmo social Señores No había ritmo social En ese tiempo ¿Cómo tú sales con la gente De la realeza? Pintándote tú mismo Él se metió en la pintura Con la gente de dinero O sea Ah te voy a dar un detalle Del cuadro Y ese autorretrato Es fiel a él Sí Era feo No sé ¿Cómo que no sabe? Velázquez Y tú no estás mirando Velázquez Él era sevillano Él ha pedido la mamá Señores El rey violentó ese cuadro Pero fue un honor O sea Él tiene la cruz de Santiago La orden de Santiago Que Había que tener Él no calificaba Socialmente para eso Y cuando él muere El rey manda a pintar La cruz de Santiago Porque a él le hicieron El caballero de la orden De Santiago Mira lo lejos que llegó El papa lo manda a buscar Inocencio X Para que lo pinte Para que lo pinte Es una figura Velázquez Diego Velázquez Entonces Entre Picasso y Dalí En oficio Dalí Para mí Para mí Mucha gente va a Picasso Casi como Dios Ustedes ven Porque yo le digo El gestor cultural Esta primera parte De su programa De los jueves Los jueves culturales Del poder de la tarde La cultura vive Nos vamos a ir a la pausa Ya de regreso Tenemos la invitada De la ocasión De este día De lujo Una invitada de lujo Quédese con nosotros Vamos a aprender mucho hoy Regresamos en breve El poder de la tarde